Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de enlace de noticias. Comentándole que me encuentro aquí en el Speed House, donde se está realizando el concurso, la entrega del premio mayor del tercer festival de pizza por un millón de pesos. Precisamente me encuentro donde se están sorteando la balota en estos momentos y que van a sacar la balota mayor, que sería por un valor de un millón de pesos. Mientras tanto, el organizador de Acodrés nos va a contar acerca de este concurso, ¿cómo fue? Sí señor, desde el 23 al 29 de agosto estábamos de Festival de Pizza de Millón, tercer festival de pizza de millón que se realiza aquí en nuestra ciudad, en Barranca Bermeja. ¿Cómo fue la acogida de las personas en estos establecimientos? Bueno, gracias a Dios se promocionó nuestros productos y se promocionó nuestros establecimientos comerciales de pizza. La invitación para la comunidad para que sigan participando de estas actividades de Acodrés. Bueno, con estas actividades se activa la economía de nuestra ciudad, entonces la invitación que cuando se hagan estos festivales pues acudan masivamente y que también por comer pizza se pueden ganar fabulosos premios. Bueno, ahora cuéntenos acerca del ganador, la persona que ha salido seleccionada en esta ocasión, ¿quién fue el nombre completo y el número de teléfono? Bueno, estamos rifando, estamos sorteando un millón de pesos, se lo ganó el señor Guillermo Valencia con número de cédula millón 04-221-3052. En este momento lo están llamando y bueno, para poder corresponder a este premio mayor de un millón de pesos. Bueno, la empresa que dio hasta ahora, si contesta a nuestro amigo Guillermo, es la Vía Láctea. La Vía Láctea fue donde el señor fue y consumió una pizzeta de 12 mil pesitos, entonces se va a ganar un millón de pesos si contesta en tres oportunidades. Esperemos que conteste esta llamada para que sea ganador de este premio de un millón de pesos. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Se encuentra el señor Guillermo Valencia? ¿Con él hablo? Amigo, ¿usted consumió una deliciosa pizza en la Vía Láctea este fin de semana con el tercer festival de pizza del millón? Ah, bueno. Entonces, usted es el feliz ganador de ese premio mayor del tercer festival de pizza. Un millón de pesos. Bueno, este fue el feliz ganador Guillermo, que en las próximas horas, en los próximos minutos, llegará en este instante a Speed House a reclamar su millón de pesos. Esperamos que las personas sigan participando de estas actividades que está realizando a Codrés en el distrito de Barranco Bermeja. Este es un informe especial de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edil Campo para Enlace de Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio. Adiós.